Reflexiones Bíblicas Al entrenador de un equipo de fútbol le interesa mucho saber cuáles son las tácticas que emplea el entrenador del equipo contrario, porque así se prepara mejor. Nosotros en la oración, por así decirlo, tenemos unas tácticas que la Santa Biblia nos pone ahí, es la palabra de Dios, que nos indica cómo la oración de nosotros puede ser más agradable a Dios. Esto es muy importante, que la oración sea agradable y no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Por ejemplo, Jacob, él quería hacer las cosas como a él le daba la gana. Y tanto es así que un día aparece el ángel del Señor en la noche y comienza a luchar con él. Y Jacob, como está acostumbrado a luchar, se pone a vencer al ángel, pero el ángel le da un golpecito y lo deja inutilizado. Y cuando está allá en el suelo le dice, ahora sí te puedo cambiar de nombre, ahora sí te voy a bendecir. El cambio de nombre en la Biblia indica una nueva relación con Dios. Aquel hombre ahora que estaba ahí en el suelo vencido, ahora iba a comenzar su verdadera conversión, su nueva relación con Dios. En la Biblia encontramos algunas tácticas, llamémoslas así, normas, que el Señor nos da para que nuestra oración sea agradable a Él. Y esto lo podemos ver muy bien en el caso de lo que nosotros llamamos la mujer cananea. Cananea aquí quiere decir que era pagana, quiere decir que no era de las que seguía Jesús. Y tal vez alguna persona le había hablado de Jesús, y cuando su hija estaba gravemente enferma porque tenía un espíritu malo, ella pues dijo, voy a ir a ese curador del cual me han hablado. Y se fue a apostar ante Jesús, gritándole, Señor, mi hija tiene un mal espíritu, por favor. Y Jesús ni la volteó a ver. Jesús siguió caminando, instruyendo a los demás, y aquella grito y grito, y nada. Y seguía gritando. Es que Jesús para esta mujer, en esta oportunidad, no quería un simple milagrito, quería algo más para ella. Pero era pagana. Y entonces, seguramente estaba esperando que escuchara más su palabra. La carta de los romanos dice, la fe viene como resultado de oír la predicación. Entonces, Jesús seguía predicando y predicando que aumentara la fe de aquella persona. Porque seguramente le habían hablado de él, tenía un poco de fe, pero no tanta todavía. Y aquella mujer seguía gritando. En la Biblia, se nos cuenta que Jesús un día narró la parábola de un hombre que llamamos el hombre inoportuno. Como a medianoche va a tocar la puerta de un amigo, porque le llegó un visitante y no tiene pan para darle de comer, y va a tocar. Y el otro ya en la cama, déjenos en paz, no son horas de venir a llamar aquí. Ya estamos en la cama con mi padre. Y el otro, por favor, me llegó un visitante, no tengo pan. Aquel, al fin, no por bondad, sino para que no lo estuviéramos molestando, le abrió la puerta y le dio el pan. Y Jesús contó esa parábola refiriéndose a la oración. Hay momentos en que debemos seguir tocando. El Señor nunca nos dijo que la oración es yo tronando y lloviendo. No, aquí nos está indicando muchas veces, les va a tocar, seguir tocando. No se desesperen, sigan. Hasta que les abran, no se desanimen. Y eso es lo que nos toca. Porque muchos a la primera vez se desanido, no me escucha. Dios no me hace canto. Hay que seguir tocando. Mientras estamos tocando, estamos recibiendo gracias. Mientras estamos clamando y gritando, el Señor está escuchando. Se está abriendo nuestro corazón. Se está abriendo la puerta. Es muy importante eso. El Señor lo dijo. Por eso el Señor dijo, busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. El ciego Bartimeo también oyó que hablaban de Jesús. Y entonces procuró que lo pusieran cerca del lugar por donde iba a pasar Jesús. Y cuando iba pasando, grito y grito. Y la gente, ciego, malcriado, imprudente. Deje de estar gritando. No nos deja escuchar a Jesús. Cállese. Y el otro más gritaba todavía. Y Jesús dijo, tráigame a ese ciego. Al Señor le gustaron los gritos de aquel de fe. El Señor le gusta vernos gritando con fe. Eso abre la puerta. Él ya lo dijo. Y entonces, algo importantísimo es eso. Seguir gritando. El Señor nunca nos dijo, al primer toque se les va a abrir la puerta. Más bien aquí nos dice, sigan gritando. Sigan gritando. Y pone ese caso de esas personas a quienes se les abrió la puerta. Así es que una táctica indispensable es perseverar. Seguir gritando. Perseverar en la oración. Mientras seguimos en la oración, estamos recibiendo gracias. Mientras seguimos en la oración, se está abriendo nuestro corazón, que tal vez estaba muy cerrado. Otra táctica indispensable es la de la fe. En el Nuevo Testamento, para nosotros, la fe es confiar plenamente en lo que Jesús dice. Totalmente. Esa es la fe en el Nuevo Testamento. Porque por medio de los evangelios, de la escritura, tenemos la palabra de Jesús, que es la palabra de Dios. Y ahí nos aferramos. La fe viene como resultado de oír. Nuevamente les recuerdo la Carta a los Romanos. Oír la predicación. En aquel tiempo no tenían Biblia personalmente. Entonces era oír. Oír, pero ¿qué oír? La predicación bíblica. Y en la actualidad, además de la predicación, tenemos el encuentro personal con la palabra de Dios. Entonces, en nuestra Biblia personal, rayadita y oradita también, pues a través de ella nos sigue hablando el Señor. A esta mujer, la mujer pagana, la cananea. El Señor hubo un momento en que le dijo, mujer, que se haga según tu fe. Que se haga según tu fe. ¿Por qué dio la fe que tenía aquella mujer? Si el Señor nos dijera que se haga según tu fe, quedaríamos perdidos tal vez. Porque muchas veces nuestras oraciones son muy intelectuales. O son fórmulas nada más. Pero no salen del corazón. Ahí no hay fe. Aquella mujer no tenía fórmulas, pero estaba gritando y con fe y exponiendo su pena. Y los apóstoles, al ver el gentío que estaba molesto por los gritos de aquella mujer, le dijeron, Señor, atiéndela porque nos está causando muchos problemas. A los apóstoles no les interesaba el dolor de aquella mujer. Les interesaba la disciplina que debían tener ante las personas que acudían a Jesús. Y aquella mujer no se dejó amedrentar, siguió gritando. Y el Señor le dice, que se haga conforme a tu fe. Había visto que tenía una fe grande. Que se haga conforme a tu fe. Inmediatamente vino la sanación a distancia. Un exorcismo a distancia. O sea, aquella mujer, aquella hija lejana tenía un mal espíritu. Quedó sanada inmediatamente. Para el Señor no hay imposibles, pero sí lo que interesa es la fe. Por eso Jesús dice, todo lo que pidan en mi nombre con fe les va a ser concedido. No todo lo que pidan con fe, en mi nombre. No con el poder de ustedes, no con el poder de suscritos. El profeta Elías retó a los 450 falsos profetas del pueblo que estaban engañando a tanta gente. Y les dijo, mire, hace meses que no llueve. Pídanle ustedes a su Dios que llueva. Y yo le voy a pedir al mío, a ver que Dios es el poderoso. Y comienzan los falsos profetas a danzar, a hacerse heridas con una navaja, como acostumbraban. Todo su ritual y nada. Y el profeta Elías se reía de ellos. Hasta llegó a decirles, tal vez se está haciendo sus necesidades y por eso no los puede atender. Se estaba riendo de ellos. Al fin no lograron nada y le tocó a él. Y no fue fácil. Y se hinca y a su ayudante le dice, mira al cielo, está despejadísimo, profeta. Y sigue rezando Elías. Ya se puede imaginar lo que le tocaba si no pasaba nada. Al ayudante, vete a ver. El cielo nuevamente despejado. Y seguía rezando. Al fin el ayudante le dijo, allá a lo lejos hay una nubecita y ahí viene la llovia, dijo. Y llovió de veras. Pero fíjense que al profeta santo Elías le costó. Le costó. Así es que no nos extrañemos que nos cuente a nosotros, que nos cueste a nosotros. En cierta oportunidad un grupo de personas fuimos invitados al pueblo Cerritos para una misa ahí debajo de una ceiba, todos los del pueblo ahí. Y mientras yo estaba confesando, un laico los estaba preparando para la misa y les habló del poder de la oración en nombre de Jesús. Y un campesino levanta la mano y dice, mire, aquí hace varios meses que no llueve, se están perdiendo la cosecha. Según usted está diciendo en su prédica, ¿usted cree que si le pedimos a Dios puede llorar? Claro, le dice, pidamos ya en nombre de Jesús. Si aquí dice que… y comió, sí comió. Y yo dije, se está exagerando. Yo estaba confesando. Se metió una monjita ahí y dice, mire, el Señor nos va a conceder el agua que salta, la vida eterna. Pero aquel laico seguía, no, pidamos. Bueno, terminó la misa, yo me tuve que regresar. En el camino vi que relampagueaba un poco. Al día siguiente uno de los que iban con nosotros por motivos de trabajo tuvieron que regresar. Y los salieron a recibir los del pueblo, alegres. Que apenas nos habíamos ido, no les había dado tiempo ni para quitar mesas y sillas. Se había venido un aguacero tremendo. La fe de aquellas personas sencillas que creyeron en la palabra del Señor. Por eso les decía yo, si el Señor nos dijera que se haga conforme a su fe, nos encontraríamos muchas veces en aburros. Porque la fe muchas veces son mecánicas, intelectuales, no salen con la fe del corazón indispensable. La otra táctica que puso en práctica aquella mujer fue la de la humildad. Piensen ustedes que los apóstoles van donde el Señor atiende a esa señora, nos está causando muchos problemas. Y el Señor les dice, no está bien que el pan de los hijos se entregue a los perritos. Los judíos a los no judíos en religión los llamaban los paganos, los llamaban los perros. Jesús suavizó y dice, perritos, yo venía en primer lugar para los del pueblo judío. Y aquella mujer oyó eso y dice, señor, pero los perritos recogen las migajas que caen de la mesa de sus señores. En lugar de ponerse enojada aquella mujer y decir, me habían dicho que era bueno este señor, pero es como todos malos, nada, ella dijo, pero los perritos recogen las migajas. Al señor eso le impactó y le dijo, mujer, qué grande es tu fe, que se haga conforme a esa fe. Inmediatamente quedó sanada su hija. Muchas veces nos creemos con méritos en nuestra oración. El fariseo de la parábola Jesús llegó y yo ayuno, yo doy diezmo, yo cumplo, yo no soy como aquel que está allá en el fondo golpeándose el pecho, yo soy bueno. Él tenía todos los méritos del mundo. A Jesús le repugnó esa falsa oración. Ante Jesús nunca nos debemos presentar con nuestros méritos quienes somos nosotros. Con los méritos de Jesús, por eso decimos en nombre de Jesús. Si digo en mi nombre estoy perdido, en nombre de Jesús, no por mis méritos, sino por los méritos de Jesús. El rey David que había cometido graves pecados, pero que había sido perdonado, Él en su Salmo 51 dice, un corazón humillado, hecho pedazos, tú no lo desprecias. Aquí nos está dando otra táctica también. Al Señor no hay que presentarse con la frente levantada como el fariseo, yo ayuno, yo doy mis diezmos, yo rezo. No, con humildad, un corazón hecho pedazos, tú no lo desprecias, dice David. Y aquella mujer, humildad, no está bien que el pan de los hijos se dé a los perritos, Señor, pero los perritos recogen aunque sean las migajas. Mujer, qué grande es tu fe, que se haga conforme tú quieres. Eso de la humildad es importante. También al Señor se le presentó un alto militar con grandes condecoraciones, pero el Señor le dijo, Señor, en mi casa, no mi esposa, mis hijos, mi hermano, mi sirviente está muy enfermo. Y el Señor le dice, vamos a tocar. No, Señor, le dice, yo no soy digno de que entres en mi casa. O sea, basta que diga usted una palabra y mi siervo va a quedar sano. O sea, aquel militar pagano sabía que los judíos no podían entrar en la casa, los judíos no podían entrar en la casa de los paganos, quedaban contaminados y entonces ya no podían ingresar en el templo. Y por eso él se adelanta con mucha humildad, aquel militar romano. Y se adelanta, no, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. O sea, por eso, porque soy pagano. Pero yo creo que a ti te basta una sola palabra y mi siervo va a quedar sano. Y Jesús dijo, en Israel, nunca he encontrado tanta fe como en este hombre un pagano. Un pagano, pero había puesto su fe y también una curación a distancia. Tu sirviente ya está sanado. Hermanos, esta táctica no puede existir cuando nosotros llegamos a reclamarle al Señor, ¿por qué a mí? Solo con eso, ¿por qué a mí? Quiere decir, eres injusto, no te das cuenta. O si no, ni cuéntame yo que soy un gran pecador y creo que el Señor me tiene que escuchar. O sea, la táctica de la humildad es muy importante y falta muchas veces. Debemos revisar bien nuestra oración. Hermanos, a veces aparecen aquí en la iglesia lo que le llaman cadenas de oración. Rece tantos Padres Nuestros, tantas Ave Marías, encienda tantas candelas, durante tantos días haga, mira, parece receta de cocina. Las oraciones no tienen recetas de cocina, un poquito de frijoles, de arroz, de aceite, de chile. No, no, no. La oración no tiene esas recetas. Todo lo que pidan en mi nombre les va a ser concedido con fe. Toquen a la puerta, llamen, se les va a abrir, pero con fe, no me pongan fechas, no me reclamen, no me exijan. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Así es que aquí no hay recetas para nuestra oración. Hay las normas que el Señor nos manifestó en la santa palabra de Dios. Y esas normas nos van a seguir. El ciego Bartimeo, a la orilla del camino, oye que Jesús ya está ahí cerca y grito y grito. Ciego, imprudente, cállese, malcriado. Y el otro, grito y grito. Tantos que querían su gracia apretujando a Jesús y el Señor dice, traigan a aquel ciego. La fe de aquel ciego fue la que le llegó al Señor. Hermanos, que nuestra fe le llegue al Señor. ¿De qué sirve una misa larga, ritual, si estamos sin fe? ¿De qué sirve todo el adorno, las flores, la música, si nos falta lo esencial, la fe del corazón? Y la fe no la podemos fabricar nosotros. Es un regalo de Dios para el que acude a Él suplicándole que le conceda fe. Que se humilla, que no expone sus méritos como el fariseo. Y yo voy a misa todos los domingos. Yo soy bueno. De una vez nos hace a un lado el Señor. Una oración con altanería no es escuchar. Acerquémonos al Señor con fe, con devoción. Y el Señor como al ciego Bartimeo nos va a decir que venga para acá ese ciego. Que así sea para todos nosotros. Amén. Aleluya. Amén.